Un gallo y un canario por Mario Lamo Jiménez, ilustrado por Dolores Avedaño. A las seis de la mañana, el gallo de Quique Castro cantaba, ¡Kikiriki, Kikiriki! Cada día cuando el gallo cantaba, Quique Castro se levantaba de la cama. Y a las seis, una voz cansada, gritaba desde la casa de al lado, ¡Que se calle ese gallo! Aquí la gente quiere dormir. Pero para Quique Castro, el gallo era su despertador. Contaba con él para levantarse a tiempo. Y además era su amigo. Quique le daba maíz todos los días. Un día, el señor Colón llegó a quejarse. ¡Tanto Kikiriki me tiene loco! Dijo. ¡No me caería mal un buen caldo de gallo! ¡Le doy este despertador y me llevo el gallo conmigo! Quique contestó, ¡A mí me gusta ese plan! ¡Sólo deme su canario para que yo pueda hacer un buen caldo de canario! El señor Colón entendió, ¡El gallo era tan importante para Quique como el canario para él! Entonces se disculpó. Desde ese día, nadie volvió a quejarse del Kikiriki. Y lo que es más, a veces un gallo y un canario cantan juntos sus canciones. Perro Pablo y Ratón Ramón por Ibarra Colón. Una bonita tarde, Perro Pablo fue a visitar a su amigo Ratón Ramón. Llegó a su casa y tocó la puerta. ¿Quién es? Ratón Ramón preguntó. ¡Soy yo! Perro Pablo contestó. Se dieron un abrazo largo y otro bien cortito, porque así es el cariño entre un perro grande y un ratón chiquito. Como estaban tan contentos de volverse a ver, Ratón Ramón sugirió, celebremos nuestro encuentro tomando té azucarado con galletitas de maní tostado. Así que, mientras Ratón Ramón preparaba todo en la cocina, Perro Pablo se encargaba de arreglar la mesa. Puso un mantel de cuadros con servilletas de flores, cucharitas, dos tazas, cuchillos y tenedores. Cuando Ratón Ramón iba a servir el té, se detuvo y dijo, ¡Ay, no puede ser! Una taza es muy grande y otra muy pequeña. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y como a los dos les gustaba tomar mucho té, Perro Pablo sugirió, Pensemos durante un rato, que ya se nos ocurrirá algo. Cuando Perro Pablo pensaba, una pata balanceaba. Muy preocupado, Ratón Ramón pensaba en otra solución. ¡Ya sé! Dijo Ratón Ramón, mientras decidimos qué hacer con el té, pongamos el azúcar en las tazas. Asomaron las narices a la azucarera, pero solo había tres cubitos. Y como a los dos les gustaba el té muy azucarado, Ratón Ramón dijo, ¡Ay, no puede ser! Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pensemos otro rato, sugirió Perro Pablo. Cuando Perro Pablo pensaba, una pata balanceaba. Muy preocupado, Ratón Ramón pensaba en otra solución. ¡Ya sé! Gritó Perro Pablo. Vamos a comer las galletitas, mientras encontramos el modo de repartir el té y los cubitos de azúcar. Asomaron las narices a la caja de galletas. ¿Y qué vieron? Una galleta muy grande y otra muy pequeña. Y como a los dos les gustaba mucho comer galletas, Ratón Ramón dijo, ¡Ay, no puede ser! Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¡Pensemos un poquito más! Sugirió Perro Pablo. Y se sentaron a pensar. Cuando Perro Pablo pensaba, una pata balanceaba. Muy preocupado, Ratón Ramón pensaba en otra solución. Pero Perro Pablo balanceó tanto la pata que la silla en la que estaba sentado se rompió. Así fue como de pronto se cayó. ¿Qué te pasó? Preguntó Ratón Ramón. ¿Estás bien? Menos mal que Perro Pablo estaba bien. ¿A que no adivinas lo que aquí encontré? Le gritó debajo de la mesa cubierta con el mantel. No, no sé. ¿Qué es? Preguntó Ratón Ramón. Una taza. Una taza grande. Perro Pablo le contestó. ¡Ay, no puede ser! Dijo Ratón Ramón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A Perro Pablo se le ocurrió otra solución. Y otra se le ocurrió también a Ratón Ramón. Como solo hay tres cubitos de azúcar, lo mejor será echarles dentro de la tetera. Sugirió Perro Pablo. Así tendremos té azucarado para los dos. Muy bien, dijo contento Ratón Ramón. Mezclaron el azúcar dentro de la tetera y como una silla se rompió, lo mejor será que nos sentemos en esta los dos, sugirió Ratón Ramón. Así fue como Perro Pablo se sentó y allí mismo se sentó Ratón Ramón. Y a los dos al mismo tiempo se les ocurrió partir en trozos las galletitas con el cuchillo. Por eso, compartieron su merienda tomando sorbos de té y comiendo trozos de galleta. Cuando terminaron de comer, Perro Pablo se levantó, se puso su sombrero y se despidió de Ratón Ramón. Se dieron un abrazo largo y otro bien cortito, porque así es el cariño entre un perro grande y un ratón chiquito. Pero afuera estaba oscuro, oscuro, y además llovía. ¡Ay, no puede ser! Dijo de nuevo Ratón Ramón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esperemos un rato, sugirió Perro Pablo, que seguro dejará de llover. Pero pasó un rato muy largo y no dejaba de llover. Entonces, a Ratón Ramón algo muy bueno se le ocurrió. Quédate otro rato aquí conmigo, pues posiblemente dejará de llover más tarde. Está bien, aceptó Perro Pablo. Entonces fueron a la sala, jugaron a las adivinanzas, jugaron con las palmas de la mano, leyeron muchas historias, unas largas y otras cortas. De pronto paró de llover. Perro Pablo podía partir. Entonces se puso nuevamente su sombrero y se despidió de Ratón Ramón, con un abrazo largo y otro bien cortito. Así es el cariño entre un perro grande y un ratón chiquito. Conozcamos al autor e ilustrador. A Ibar Dacol siempre le dan encantados los cuentos de animales. De pequeño en Colombia dibujaba los animales de los cuentos que escuchaba. A los 12 años entró a trabajar en una compañía de títeres como Titiritero. Allí creaba personajes. Un día decidió escribir sus propios cuentos. Hoy es feliz porque los niños se divierten con sus personajes. Reacción del lector. Hablemos. Perro Pablo y Ratón Ramón tienen varios problemas. ¿Cuáles son? ¿Te gustó cómo lo resolvieron? ¿Por qué? Piénsalo. Perro Pablo encuentra una taza grande. Si no lo hubiera encontrado, ¿qué podrían haber hecho para compartir el té? ¿Por qué quieren compartir todo Perro Pablo y Ratón Ramón? Perro Pablo y Ratón Ramón son buenos amigos. ¿Qué partes del cuento te lo muestran? Buenos amigos, escribe una lista de las actividades que los amigos podrían hacer juntos. Haz un dibujo de una de las cosas que escribiste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!